El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando huellas de dicha y color. Estamos aquí con ustedes una vez más en nuestro paso a paso, cerrando una semana de temas interesantes, conmovedores, inspiradores, muy especiales para todos y felices de volvernos a encontrar con los padres, con los educadores, con los cuidadores y especialmente hoy con los abuelos, porque hoy nuestro programa está dedicado a ustedes, a esos abuelos que juegan un papel fundamental en la crianza de nuestros hijos. Yo tanto que agradeciera a mis abuelos en la casa de mis abuelos paternos, aprendí a jugar de todo, jugaba en la calle, en la casa de mi abuela materna, comía de lo lindo. No sé, Moni, ¿qué recuerdo tiene de sus abuelos, Moni? ¿Qué más? Yo recuerdo de mis abuelos mucho la gastronomía, sobre todo de mi abuela materna, de mi abuela paterna, bueno, también la sopa de ullama, la recuerdo infinitamente. Pero para bien, como algo rico. Sí, 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 como algo delicioso. Recuerdo de mi abuelo paterno, no me tocó, me heredó el tema deportivo, dicen por ahí, el imanado londoño, arquero del independiente Medellín. Ah, ¿a usted? De mis abuelos maternos, me vuelvo a los abuelos maternos, recuerdo mucho que mi abuela nos hacía el álbum Yed a todos, a todos como parejo. Pero entonces, claro, ahí aparecían las rivalidades, ¿por qué le pegó a Sara el patito feo? No, si yo tengo, entonces, pero ella guardaba la caminita. Cuando el escalero, el patito feo, el australopitecos. El australopitecos, inundaciones. El aranjal valenciano, bueno, todas ellas hacían parte de nuestras riñas de nietos en la casa de los abuelos. Sí, muy particularmente la gastronomía, me hubiera gustado unos abuelos más participativos, más involucrados, pero fueron muy abuelos, esa visión de abuelo que uno tenía antes, de persona muy adulta mayor, ya poco alentada y con ánimos de hacer algo con uno. Y fue una de las cosas que me animaron, como apurarme con el tema de los hijos. Yo tal vez hubiera esperado otro ratico más a solas, pero yo decía, no, quiero que les toquen unos abuelos vitales. ¿Sabes qué yo pensé en eso también? Que tengan recuerdos, que puedan hacer planes juntos y puedan salir solos, sin que yo tenga que ir a intervenir, ni que ellos sean un encarte para los abuelos, pues porque a veces un niño es muy demandante, la energía, bueno, en fin, ya sabrán. En eso sí pensamos, en eso sí pensamos, sí lo queríamos y creo que ha sido un hit. Pues mucho que agradecerles a nuestros abuelos, pero tal vez más o igual a nuestros padres y a nuestros suegros, que han sido los abuelos de nuestros hijos y que para muchos de nosotros han sido una compañía fundamental, un equipo de apoyo muy importante en la crianza de nuestros hijos, ahí donde muchas veces, bueno, necesitamos urgentemente pan de los abuelos, ¿qué pan de los abuelos? ¿Qué es los de los abuelos? Yo creo que esa es una de las cosas que también ha cambiado un montón. Anteriormente no se usaban los abuelos como una figura de crianza, eran los abuelos como una figura de abuelos, usted ir a la casa de los abuelos y pues ya está. Revisita, va a ser en vacaciones. Ahora sí, ahora cumplen un papel protagónico en esto de la crianza de los hijos, intervienen casi que con cada decisión, bueno, no sé qué tan bueno sean y hasta qué punto, lo hablaremos con la experta, pero sí juegan un rol protagónico en todo este tema hoy en día, son una figura importantísima, tanto para los nietos como para los papás o sus hijos. Además porque tenemos abuelos muy jóvenes, no solo muy vitales, sino muy jóvenes que a veces terminan asumiendo todo el papel de la crianza y pasan de ser abuelos a casi que convertirse en los padres de sus nietos. Pues llámenos, 268-6033 para contarnos su experiencia, para hacer preguntas, para saludar a esos abuelos que han sido fundamentales en su vida, 268-6033, dedicamos hoy ese programa a los abuelos. Y dedicamos también el video a los abuelos. Pues besos, abrazos y toda la gratitud para esos abuelos hoy. 268-6033, nuestra línea. Y antes de invitar a nuestra vida real, pues les contamos que ya tenemos las cinco ganadoras para ir al concierto de Canto Alegre, que será mañana en el Teatro Metropolitano a las 3 de la tarde. ¡Qué planzazo! Allá nos vemos. Ya, Moni, tenemos las ganadoras. Voy a anunciar una de ellas, ya se reportó, ya recogió sus boletas. Son cinco ganadoras. Son Yacaira Patricia Medina, Lina Marcela Santana, Berta Cecilia Gallón, Vanessa Bolaños y Vanessa López. Cinco ganadoras que deben recoger hoy sus boletas en la recepción de nuestro canal Telemedellín. Hasta las 7 de la noche tienen plazo. Si no las recogen en ese periodo de tiempo... Vendrán unos presentadores fantasmas. Desafortunadamente yo tengo como cinco o seis invitados. Bueno, no puedo hacer uso de ellas. No, pero sí, por favor, no las dejen perder. Utilícenlas, aprovechenlas. Seguro será un concierto muy bonito. Hoy hasta las 7 de la noche pueden recoger sus boletas estas cinco ganadoras que acabamos de nombrar. No hay absolutamente ni la más mínima duda de que será un súper espectáculo, que los niños disfrutan un montón. O sea, las canciones de Canto Alegre conectan un montón de una a los niños. Ellos no se sienten por allá como en una presentación de esas de elevadísimo contenido cultural. Nada, ellos están en su salsa realmente. Además, que recuerden, va a haber un bazar porque están celebrando los 35 años de Canto Alegre. Así que no dejen perder esas boletas que con mucho gusto nos envió Canto Alegre para celebrar estos 35 años. Más ganadores. Más ganadores, Moni. Tenemos 18 inscritos aquí para el concurso sobre el tema de aprendizaje y vínculo. La invitación al seminario que será el 31 de agosto. Para esas sí hay una sola boleta. Es una súper entrada, un súper regalo. Y vamos a pedirle a la abuela incógnita, todavía ustedes no la conocen, pero yo sí, que nos dé el número ganador del 1 al 18. El número 13 es de Cristina Cuartas Osorno. Cristina Cuartas Osorno, aquí está nuestro listado. Número 13, ganadora. Qué chévere de regalo, un evento imperdible. Próximo 31 de agosto. Los que no ganaron, los que se quedaron con ganas, averigüen las inscripciones. Esto es de no perderse. Si ustedes, pues, como nosotros, tienen tanto interés en esto de la crianza y estos contenidos. Tenemos educación y vínculo con unos expertos de lujo. A Álvaro Pallamares, que lo tendremos acá también el próximo 3 de septiembre. A él sí le podremos sacar la leche, como decimos aquí internamente. Anabel ya estuvo con nosotros. Luca, que es el otro argentino que estará allí participando, si no lo tendremos. Entonces, vale la pena ir a ampliar esta información importantísima de aprendizaje y vínculo en este décimo encuentro de educación infantil. Dicho esto, los anuncios parroquiales es viernes de Hablar con los Abuelos. Y aquí está la vida real. Le damos la bienvenida a nuestros abuelos invitados especiales hoy a Paso a Paso. Me acompaña la señora Lulvia Montoya y el señor Jairo Orozco. Bienvenidos, ¿cómo están? Doña Lulvia, ¿cómo está usted, don Jairo? Bien, bien, muchas gracias. Abuelos de Salomón y de Sara, doña Lulvia decoradora, don Jairo fotógrafo. Ya me imagino el archivo que debe tener de los nietos. Está un fotógrafo con nietos de María. Y doña Lulvia diciéndole, no, esa foto no me la va a poner aquí. Ni la va a enmarcar así porque no sale con el sofá. Adivinare, adivinare, adivinare. ¿Me va a llenar la casa de fotos, pues? No, 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 así no, ay no, yo soy la que sé dónde la pongo. Usted me la quita de ahí. Bienvenido, muchas gracias por acompañarme. A ustedes por invitarnos. Ella vino hoy con un truco que yo no quiero dejar de compartir. A ver. Sí, porque muchos decimos, pues, que no me alcanza el día. ¿Qué hay que hacer, doña Lulvia, para que nos alcance el día? ¿Qué hay que hacer para que no alcance el día? Usted tiene un truco que dice, si yo no hago esto, no me rinde. Me tengo que levantar, maquillarme, peinarme, para que me rinda el día. Oiga, pues, de la cama al espejo. Al espejo, a la cama, al espejo. Si no, no me rinde el día. Vea, buen truco. Ahí está el tip de esta abuela experimentada que hoy viene a compartirnos su historia, en compañía de su esposo, a ver cómo les ha tocado esta vida de abuelos. Primero quiero devolverme un poco cuando eran padres y soñaban con ser abuelos. Sí, yo creo que en el fondo todos tenemos esa añoranza cuando somos padres, cuando deseamos ser padres, de nos irán a tocar o no nos irán a tocar los días. Que no lo dijimos, además, madres de Sandra y de Juliana. Sí. Sí. ¿Cómo se veían ustedes en ese entonces? ¿Lo recuerdan? En ese entonces yo me veía como más mamá. No pensaba mucho en que iba a ser abuela, ¿cierto? Porque uno siempre es pensando que no va a tener el tiempo, que no va a llegar a ese tiempo. Y entonces me dedicaba más cómo va a disfrutar las hijas mientras ya llegaron los nietos. Pero cuando las hijas se casan, uno ya sí empieza, ¿o no? Empieza uno a pensar, ¡ay, qué rico! ¿Cuándo seré abuela? ¿Qué dicha? ¿Y qué en el caso suyo? ¿Añoraba con ser abuelo? No, no, todavía. O sea, uno va haciendo como la vida, con lo que se le va presentando y va uno disfrutando, por ejemplo, a la hija que va creciendo. Pero entonces como que no piensa uno mucho en ese momento en que cuando vaya yo a ser abuelo, sino disfrutar a la hija en las etapas en que va viviendo. ¿Y cuáles eran las expectativas cuando ya vieron que sí había posibilidades de ser abuelo? ¿Se lo imaginaron alguna vez? Yo no me lo imaginé. Nunca pensé en ser abuela. Para mí fue la felicidad más grande. Y cuando llegó el nieto, porque como tenía eran dos mujeres, entonces imagínese qué sentiría yo llenar un baloncito. Salomón. Salomón. Entonces para mí fue una felicidad enorme, enorme. No, no, no cabía, me derretía. Salomón. Salomón. Y usted. Salomón. Eso cambia todo el panorama. Sí, ya uno estaba como con la hija y acostumbrado más o menos al rol que las cosas con la hija cuando ya que el embarazo. Uy, no. Entonces ya uno empieza a pensar diferente, ahora sí a esperar el nieto. ¿No? Y ya un cambio que empezar a vivir como otra vida, otra etapa. Otra vida, otra etapa. ¿Sí se quieren más los nietos que los hijos, como dicen por ellos? Yo considero que se tratan distinto, pero que el amor es igual. Pues yo no he podido estar de acuerdo con que se quieren más los nietos que los hijos, no. Porque yo considero que es un amor distinto, ¿cierto? Porque uno con el nieto tiene más libertad. En cambio con los hijos uno tiene más presión, que tiene que educar a los distintos, que tiene que ser de esta forma a la otra. Entonces es un cambio de creencia. ¿Se disfrutan más? Sí, no como hay amor. Considero que se quieren exactamente igual. Ok. Pero si tuviéramos que elegir uno de los dos roles, pues obviamente no habría uno sin el otro, pero ¿es mejor ser abuela? Para mí no puedo decir eso. Porque para mí ha sido tan gratificante ser mamá como ser abuela, que no podría escoger, porque yo me siento orgullosa de las hijas que tengo y de los nietos que tengo. Entonces he vivido en las etapas muy bonitas. Pero dígame la verdad, ¿no es más alcahuete y más sobreprotectora con los nietos o con las hijas? Con los nietos. Eso sí. Con los nietos sí protege uno más los nietos, cuando me ha tocado un poquito difícil. Y aquí a Jairo, ¿cómo le ha parecido? Pues con los nietos está uno más tranquilo. Los quiero en una forma diferente, pero igual a ambos, a los papás, a la mamá, de los nietos y a los nietos. ¿Pero se han disfrutado este abuelasgo como lo más? Es que eso es como una experiencia nueva y uno trata de guirla lo más que pueda como intensamente, pero sin llegar a ser alcahuetas. Siempre como orientando, no imponiendo, no es bueno. Sino como poniéndonos de acuerdo con los mamás y entonces así disfrutarlos, pero en una forma sin uno meterse mucho. Hay mucho que disfrutar de ellos sin tener que uno... Pero ha sido fácil, don Jairo. Y le pregunto a la abuela también, ponerse de acuerdo en este caso con Sandra, que es la mamá de los dos nietos. Porque en qué momentos, me imagino, se dieron también como discusiones o diferencias. No, es que yo creo que usted no era así. ¿Y usted por qué va a hacer eso con los niños? Sí. Y en ese caso, sí hemos tenido diferencias, claro, por la crianza. Pero he tratado de respetar mucho lo que ellos dicen, tanto el papá como la mamá. He estado ahí con dolor porque no me siento abuela en ese momento, sino que siento... Tengo que respetar porque si no, ¿qué vamos a sacar de estos nietos? Si yo me pongo a hacer lo contrario a lo que dice la mamá o el papá, yo creo que vamos a hacer de ellos. Y entonces más bien me sacrifico yo y hago lo que ellos me piden que haga con los nietos. ¿Han visto tal vez en este abuelazgo la oportunidad de revertir esos errores que cometieron con los hijos y que la vida no les había dado la oportunidad de resarcirlos? Sí, yo digo que sí. Uno sí se desquita. Sí, sí, sí. En el buen sentido de la palabra. Ahora sí se desquita uno porque muchas veces uno comete más errores con los hijos, pues uno no está preparado para ser mamá. Entonces los errores se van dando. En cambio con los nietos es uno más permisivo a que le hagan las cosas, porque no, mira, que esto déjalo hacer. Siempre está uno como... Y evitan conscientemente repetir cosas que pasaron cuando eran papás, no sé, en situaciones específicas, yo porque le hablé duro, yo porque la regañé, eso no valía la pena, pues porque uno sí ve que los abuelos son bastante más laxos, no en el tema de alcahuetería, sino como de significancia de las cosas, de verdad eso no vale la pena. Así se monta el sofá con zapatos, pues sí, pues no, se limpia. Sí, uno es como más estresado. En esos casos concretos sí se les vienen recuerdos a la cabeza que aprovechan como para darle la vuelta. Sí, por ejemplo, yo era más estresada con las niñas que con los nietos, con los nietos son más sueltos. Por ejemplo, con las hijas uno es, no, no me desorganices eso, déjame eso ahí, todo quietecito con los nietos, pero qué importa. Ahí sí le dicen a uno, déjalo, que vos seas igualita y no te dejes, ¿cierto? Déjalo, qué importa, yo ahorita recojo eso, no les fijas tanto, déjala que ya va cambiando. Así. ¿Es como producto, Jairo, de la experiencia? Sí, lo que pasa es que como que la mamá y el papá actúan como con algún temor de que si estarán haciendo las cosas bien o no, en cambio los abuelos son como con más tranquilidad, nada deje, lo que eso no pasa nada. Y también como con la sensación de si fallo, pues problema de la mamá. La experiencia también. No, 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 es como en común acuerdo con los papás, bueno, entonces qué hacemos, casi siempre ha sido así. ¿Cuál han sentido ustedes como abuelos que ha sido su gran rol en esta etapa? las experiencias que les podamos dar las enseñanzas que les demos he sido como más el rol de abuelos se han propuesto de alguna manera hacer algo específico no sé, contarles la historia de la familia mostrarles el álbum familiar narrarles lo que pasaba yo recuerdo mucho de mis abuelos y aún de mis tíos que siempre hablan cuando estos eran puros rieles y árboles de guayabas y si no fuera por eso yo pues ni me imaginaría que habría en estas ciudades rieles y árboles de guayabas pero como que les nace del alma transmitirles algo especial sí Jairo Jairo con las fotos pues por ejemplo me imagino con los recuerdos de de ciudad de yo no comparto mucho con con ellos las fotos ahí le dejo de tarea pues ahí le dejo de tarea yo sí comparto con ellos historias de mi juventud de mi niñez de mi familia comparto sí eso sí lo comparto con ellos ¿les ha parecido algo difícil duro de ser abuelos? a mí no me ha parecido eso pues no es que no difícil no es que me parece que es un placer es una felicidad estar con ellos y uno tratar de hacer las cosas correctas claro que siempre pues de acuerdo con los papás que siempre es como poniéndose de acuerdo pero pues difícil no eso eso es parte de la felicidad es un disfrute que yo creo que la gran diferencia ¿no? entre la etapa de ser papás y de ser abuelos uno cuando es papá siempre está esto tan duro a quedar grande yo sí voy a poder que el papá es más frenado para tomar determinaciones porque le da temor pero ya uno pasó por ahí y uno no tampoco es tan grave ¿no? pues pero claro que concertando con ella yo quería preguntarles pensando en Salomón y en Sara hay algo que ustedes vean en ellos que ustedes digan ay me veo yo pintado ese era yo de joven ese era yo cuando estaba más joven que uno ve que los abuelos ven eso en sus nietos y sacan fecha eso me lo veo a mí no crea que a usted eso no es mío eso es mío no 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 yo veo a Sarita pintada ahí sí Sarita está ahí pintada ella es todo lo de la abuela ella feliz con todo lo de la abuela todo me lo celebra todo me lo admira se siente orgullosa de la abuela se levanta y se maquilla está bien sí está como la abuela y cuando estaba pequeñita salía con el bolso acá como la abuela a cartería a cartería como la abuela ella es como la abuela ella está en playita los tacones ahora le toca conseguirse uno como la abuela en cambio las hijas no fueron así las hijas que yo quería que fueran más o menos como era yo no pero dije yo ahí tengo la nieta ahí tiene la nieta y el nieto que es una cosa pues especial maravillosa porque son unos niños no 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 que no le ha dado uno sino felicidad y alegría que todavía lo ve como nieto yo lo voy a hacer que arma porque es que el nieto suyo ya tiene 18 ya no es ningún niño no y no y ya lo vi más ya lo vi más ya se ve más grande más serio ya lo vi más tipo universitario ya lo vi más serio porque estudia en Bogotá y vino ayer y lo vi otro ella pensaba que no le iban a tocar los nietos ya tiene 18 años y lo sigue viendo como niños como se veían los hijos uno siempre es niño para la mamá para la mamá sí en cuanto bueno yo sí estoy contra eso yo digo que no se les debe decir niños hasta tan grandes porque entonces ellos no se van a sentir bien entonces trato de no de decir más bien el nombre que decirle niños Jairo iba a decir algo sí que pues mi identidad con Salamón es porque a ver yo fui militar un tiempo pues estoy en el servicio militar entonces a mí me gustó mucho la vida militar y a él también pues le llamaba mucho la atención entonces me invitaba así constantemente a los jueguitos abuelo venga venga ayúdenme a pasar este nivel yo me quedaba ahí pero rato rato sí venga venga entonces aquí como hacemos la vida hágale así hágale así papá la estrategia militar está usted ahí el abuelo MacGyver el militar muy bien pues sin duda debe ser una experiencia muy chévere esto de de ser abuelos antes de irnos al corte pues vamos a recibir la llamada que ya está con nosotros en la línea bienvenidos todos a comunicarnos a contarnos esas historias de los abuelos el rol como les ha parecido si es complejo hay otros abuelos del otro lado como decía Leo al comienzo que les toca criar a los nietos otros que pueden ejercer el abuelazgo como debería de ser con ciertas responsabilidades pero también con muchas otras libertades que permiten disfrutarlos y de eso es lo que vamos a estar hablando luego con la experta vamos a la línea 268-6033 este nombre tiene que ser conocido tiene que ser mío o si no me equivocaré Pedro en él vamos a ver si es el que conoce sí sí yo pa yo mío ah bueno si no me equivoqué no me equivoqué a otro abuelo como buen abuelo me siento muy orgulloso de mis nietos de Amalia de David de Miguel de todas esas hermosuras que tengo y entonces quería participar porque también tuve un abuelo muy especial que nos hacía mucho reír porque nos decía mientras que mañana si Dios quiere nos levantamos y me traen para el tronco para las vacas la hierba para los caballos y mientras descansan se van y le traen un viaje de leña a la abuelita entonces ese mientras descansan le quedaba a uno como pesadito ¿cierto? porque era más bravo el descanso que lo otro y felicitar a todos los abuelos a la pareja de abuelos que hay ahí que Dios los bendiga muchas gracias mientras descansa paso a paso y llamo él es demasiado hermoso y nos escribe correos creo que es el fan número uno muchas gracias le tengo boletas para ir esta noche a No Nos Digamos Mentiras le interesa para que vaya aplauda un personaje por aquí que tiene boletas para los televidentes aprovechemos para decir a quienes nos llamen hoy tenemos cinco pases dobles para ir a ver No Nos Digamos Mentiras en Casa Teatro en Poblado invitados hoy o mañana hay cinco pases dobles para hoy cinco para mañana entonces a quienes nos llamen que digan yo puedo ir yo me programo para ir esta noche a Casa Teatro en Poblado invitadísimos ¿qué es eso de una idea disque original de Leo Jiménez? como para no decir no nos digamos mentiras porque nadie cree que todo es original cañazos pajazos y posverdades muy invitados todos para que vayan es genial sé que no se van a arrepentir estará este fin de semana fue ahí como una ñapa extra entonces no se la pierdan porque vale toda la pena del mundo si están desparchados desprogramados esto está bueno bonito y barato como nos gusta nos vamos a ir al corte de nuevo muchísimas gracias por compartir la historia por ser esos abuelos orgullosos que sacan pecho don Jairo ha tomado muchas fotos en toda su vida díganle a su hija que está por aquí que le tome la foto paso a paso para que usted la marque y si la decoradora la deja poner en la casa ahí cuadran ustedes eso que él es el militar pero eso por más militar que sea la esposa le baja el rango a uno donde sea si le manda en la casa es cierto uno en la calle con el amigo dice yo llegué a la casa afirmativo vamos a ir a la pausa con estos abuelos llámenos la línea sigue abierta 268 60 33 y esta es nuestra frase hoy en paso a paso frase que nos dice cuando los abuelos entran por la puerta la disciplina sale por la ventana ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Susi, gracias por estar de nuevo con nosotros con este tema que, como decíamos ahora, recientemente ha cobrado mucha importancia porque ese papel protagónico que se han robado los abuelos en el corazón de muchos papás. Por necesidad o por buenos abuelos, a veces ni siquiera es que los necesitemos y ellos están ahí sí o sí apoyando de una u otra manera. Pero nos cuesta un poco a veces establecer los límites con los abuelos y diría yo como de partes opuestas, o sea, cuando los abuelos no los llamamos abuelos sino suegros, la cosa se complica, ¿cierto? Pero, bueno, yo creo que para empezar a hablar de los abuelos más allá de la definición técnica de que es un abuelo, que creo que todos la tenemos clara, ¿qué es un abuelo? ¿Cuál es la figura de un abuelo? Ok, bueno. Realmente el abuelo hoy en día pues tenemos un mundo muy contemporáneo, ¿sí? Hoy en día vemos unos abuelos con mucha más vitalidad, mucho más jóvenes y eso hace que los abuelos o que ese imaginario de abuelo cambie. Los abuelos de antes pues no son los mismos de hoy, ya que las dinámicas familiares también han cambiado mucho, pues hoy en día tanto padre como madre están trabajando, estudian y eso hace que los abuelos hoy en día tengan un papel mucho más importante en la crianza de nuestros hijos. Indiscutiblemente el abuelo es aquel que transmite cultura y valores, eso sí, estilos hay muchos, ¿sí? Estilos de abuelos hay muchos y también hay muchos imaginarios sobre eso. En disciplina positiva vemos diferentes estilos, así como hay niños distintos hay también estilos de adultos distintos, como ejercemos la paternidad y la maternidad y así mismo los abuelos. ¿A qué me refiero con esto? En disciplina positiva vemos dos elementos importantes que conforman la crianza y la educación, uno de ellos es la amabilidad y el otro es la firmeza. Cuando yo hablo de la palabra amabilidad para disciplina positiva es amor, cariño, respeto, paciencia. Y cuando yo hablo de la firmeza es normas, límites, coherencia, rutinas. De acuerdo con eso entonces podemos conformar como cuatro estilos, haciendo un cuadrante imaginario. Entonces supongamos tenemos un adulto que es muy amable pero poco firme. Un adulto muy amable y poco firme ¿cómo sería? Alcahueta. Alcahueta, permisivo. Sí, muy flexible y generalmente este adulto como no quiere estar en contradicción con estos niños o niñas, entonces se emplea una estrategia que se llama los premios. Entonces es, bueno Juanito, si tú haces la tarea yo te doy un juguete, si tú recoges los juguetes yo te saco al parque. Sí, esos son los premios. La chocolatina no falta con los abuelos. La chocolatina, claro. Ese es un estilo y lo llamamos sobreprotector o permisivo. Está otro estilo que es el estilo negligente. Es ese adulto que no impone normas, no impone límites pero tampoco es amable. O sea, no hay amor, cariño, respeto. Es un adulto muy ausente. Relajado. Relajado. Qué pereza. Venga, ser muy a otro lado. Viendo televisión nomás de acá o no está presente para nada. Así es. Entonces lo llamamos negligente porque es ese adulto que sabe lo que tiene que hacer pero no lo quiere hacer. ¿Sí? Tenemos otro cuadrante, otro estilo, haciendo este juego de estos dos elementos que les mencionaba y es ese estilo autoritario, que es ese adulto que es muy firme pero poco amable. Entonces, ¿cómo será un adulto muy firme y poco amable? Ay, no detestable. ¿Por qué? Qué pereza. Es el regañón. Hay mucho abuelo regañón. Iba a decir el militar pero ahí me caen encima. Ay, no viene ahí don Julio ahí. Pero sí, el abuelo que quiere que uno a veces sea igual de estricto o más que lo que fue con su cidro. Es que como ustedes ya, como ustedes se los pasan por la galleta entonces yo sí pongo a la autoridad que usted no le pone. Sí, exacto. Y lo vemos en los adultos. O sea, papá, mamá, abuelos, cuidadores. Este adulto, que es el estilo autoritario, utiliza una estrategia que son los castigos. Pero el castigo no solo es físico. Hay castigo sobre el ser, que es, ay, es que vos si sos desorganizado, vos sos un mentiroso, ¿sí? Que inclusive hasta que como que duele un poquitico más. Está otro castigo que es sobre los objetos. Canzón, rebelde. Igualito a su mamá, igualito. Que hay un niño tan insoportable. Vaya para su casa mejor. Así es, es el castigo sobre el ser. Y está otro tipo de castigo que es sobre los objetos. Yo te quito algo que te guste para hacerte sentir mal y hacerte pagar por lo que hiciste. Entonces te vas a quedar sin papitas de limón porque no hiciste la tarea, ¿sí? Entonces, continuando con esos estilos, ahí vamos tres. Vamos para el cuarto, ¿sí? El cuarto es esa combinación de firme y amable al mismo tiempo. Es decir, es ese adulto que pone normas, pone límites, es coherente, pero al mismo tiempo es paciente, da amor, da cariño, ¿sí? Y ese es el estilo que propone disciplina positiva. Sí, es el ideal, ¿no? No es perfecto, pero... Y estamos hablando de abuelos, claro, pero estos estilos de crianza aplican para todos. Adulto, como ha dicho Susy, muy claramente. Tenemos un programa entero dedicado a los estilos de crianza y valdría la pena que lo chequearan en YouTube porque es supremamente chévere uno darse cuenta en qué lugar está parado y cómo lograr apuntarle hacia la firmeza y a la amabilidad al mismo tiempo que eso tomará años. Pero mientras estemos intentándolo, todos los esfuerzos se valen. ¿Cómo, Fahira, o ibas a decir algo más? Sí, que sí, con esos estilos, pues, como para dar también respuesta a esa pregunta, pues, vemos abuelos en todos los estilos. En todos esos estilos, ¿cuál es el ideal? Ese abuelo de disciplina positiva, que pone normas, pone límites, pero al mismo tiempo da amor, cariño y respeto. Pero en resumidas, el abuelo... Tirando al permisivo. O sea, parado en la firmeza de la amabilidad, tirando al permisivo. Ese es como el imaginario. Sí, no, pero esa es la idea, a mí me gusta que sean así. Culturalmente, contaba en una reunión así, pero... Si así es de mamá, ¿cómo iría a ser de abuelita? Ay, 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 vamos a ir a la línea 268-6033. Marta, está con nosotros, abuela de Natalí. Marta, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Encantada con el programa de hoy, no me lo pierdo. Soy abuela de Natalí, ya tiene 10 años, mis hijos ya todos, pues, ya viejos, como digo yo, que me gozan por eso. Soy una abuela feliz, amo a mi nieta, le doy gusto, la consiento y también la corrijo, obviamente. Y me acuerdo mucho de mis papás, mi papá especialmente fue un abuelo alcahueta. Mis hijos dicen, yo, ninguno, que no han conocido a un abuelo como el de ellos. Y yo peleaba mucho con él, ay, qué pecado, y ya falleció hace 20 años. Y ahora digo, ahora sí entiendo a mi papá, ay, qué pecado yo que me enojaba con él, porque le alcahueteaba a mis hijos, y yo soy una abuela alcahueta, pero también corrijo. Y soy feliz, me parece lo más hermoso, lo más hermoso ser abuelos. Lo más lindo que escucho es cuando me dicen, abuelita, ay, eso me encanta. Hace siete meses falleció mi esposo y ella ha sido mi talón de Aquiles en este momento. Me ha dado la fortaleza para seguir adelante. Amo ser abuela, amo ser abuelo. Felicito a todos los abuelos, y que sean tiernos, cariñosos, que sí, que corrijamos, pero que también dejemos que hagan lo que quieran y todo, y siempre y cuando sea pues algo que se pueda hacer, ¿cierto? Pero soy feliz, y los felicito a ustedes dos por ese maravilloso programa. Da muchas enseñanzas. Yo digo, ay, qué rico yo haber tenido un programita como este cuando me casé y tuve mis hijos. Hoy he hecho muchas cosas distintas, pero bueno. Marta, nunca es tarde. Se puede aplicar con Natalia y Marta, se puede aplicar. Muchísimas gracias por esta llamada tan bonita, tan emotiva, tan comunicativa y tan disiente. Así esto suena redundante, porque así lo sentimos, o al menos lo sentí yo, ¿no, Leo? Sí, dijo todo en muy poco. Además de las mías, Susy, ¿usted qué va a hacer con nosotros? Ay, que son un poquito alcahuetas de abuelos. Pero es que lo digo, es porque claro, eso es en el imaginario lo que tenemos de los abuelos, que es una alcahuetería ya casi vagabundería, pero tampoco es así. Y los niños lo tienen muy claro. A mí me pasa mucho que mis hijos me dicen, pero es que ¿dónde la abuela? ¿Dónde la abuela? Allá sí, aquí no. Y ellos entienden perfectamente que unas cosas se pueden allá y que otras no se pueden acá. Sin que yo me esté metiendo en la manera en la que ellos tratan a mis hijos, ni ellos en la manera en la que nosotros los estamos educando. O sea, si hay como esa facilidad de un poquito de permisividad. ¿En los adultos, abuelos o no se va hasta allá? No pensando en la alcahuetería esta extrema de la que se tiene el imaginario, pero ellos sí son, como lo decía Nuestra Vida Real, un poco más flexible justamente porque se dieron cuenta que engancharse en esas peleas a veces tontas que damos los papás no tiene ningún sentido y que dejamos de disfrutar y empezamos a padecer, como decimos acá. Claro, así es. Y yo creo que es que los abuelos hoy en día pues tienen ese rol también de mimar, de consentir, pero es porque también tienen más tiempo, porque es que no están con ese afán que nosotros tenemos los papás, de que tenemos que trabajar, de que tenemos que ir a estudiar, que tenemos que conseguir el dinero para poder pagar todas las responsabilidades que tenemos. Entonces cuando ya tenemos a este abuelo que ya pasó por esa tarea de criar, que ya tiene más tiempo, que inclusive muchos están jubilados, entonces tienen más tiempo para jugar, para consentir, para escuchar, para dialogar. Pero ojo, que no sea el alcahueta. Sí, claro, con un límite. Sí, porque todos los abuelos yo creo que aman a sus nietos. Y cuando hablamos de malcriar, que es como que viene el imaginario de malcriar, nos llevamos a unos desafíos de conducta de estos niños o estas niñas. O sea, a lo que me refiero es cuando hablamos de ese estilo permisivo, sobreprotector, que es como lo llamado malcriar, entonces lo que generamos en el futuro son unos niños que, desobedientes, egoístas, mimados, y nadie quiere eso. Entonces si los abuelos aman a sus hijos, yo creo que, estoy segura, no querrán eso, ver esas conductas, esos desafíos en ellos. Y pienso, Susana, además en un caso que lo vi esta semana, una abuela muy joven, activa laboralmente, es una mujer que fue muy joven, que fue abuela muy joven, entonces también tratan como con la posibilidad que tienen de darle a ese nieto lo que no le dieron a los hijos. Y ahí también a veces se caen en excesos que no pueden ser tan positivos. Claro, porque es que detrás de ese rol de los abuelos hay unas creencias, ¿sí?, que es lo que tú mencionas, ¿no? O sea, de que de pronto comete unos errores con mis hijos, no quiero que esos lo vuelvan a cometer, en fin. A propósito de errores, yo tengo pregunta después de la llamada. Después de la llamada, porque está Marta ahí, otra Marta, nueva Marta, abuela de Laura. Marta, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Marta, contento de escucharte. Abuela de Laura. Abuela de Laura, ya cumple tres años en octubre. Perfecto, ¿y cómo ha sido esa experiencia, Marta? Cuéntame. Maravillosa, yo también trabajo, y yo soy muy feliz siendo la abuela de Laura. Pues errores vamos a cometer todo siempre, con los hijos, con los nietos, pero yo soy muy feliz siendo la abuela de ella. Y yo creo que para eso estamos los abuelos. Entonces, ¿usted se imagina donde no estuviéramos los abuelos, con mi hija, como es de mal genia? Y entonces, ¿qué sería de Laura? Ah, ah. Ah, ah. Pero ese mal genio de la hija se lo sacaron a otro, ¿cierto? Lo más seguro. Sí, yo estoy de acuerdo con Maravillosa. Lo más seguro, pero ¿qué sería de Laura con ese mal genio? Y hay veces cuando enoja con ella, para eso está aquí la abuelita, o el abuelito, pues todos nos trabajamos. Mi esposo también trabaja en Caracol y de todo, pero en Caracol Radio. Pero nosotros, no normales, todos nos trabajamos, pero todo el tiempo que tenemos es para Laura, es que Laura es como uno... Para eso somos los abuelos. Yo no digo tanto eso que malcriar y malcriar, no, los abuelos somos para consentir. Contemplar. En vez de malcriar, contensa. Sí, yo creo que tampoco uno dejarlos hacer todo. Ay, pero tampoco que pereza. Mi hija, el mejor recuerdo lo tiene de mi mamá y de mi papá y de su abuela paterna. Entonces, eso quiero yo de Laura. Bueno, pues así será entonces, Marta, sin duda. Muchísimas gracias por llamarnos y por compartir parte de tu historia y de tu pensar frente a este tema de los abuelos. Yo decía que a propósito de errores tenía pregunta y tiene que ver con ese rol que les ha tocado, decíamos al comienzo a los abuelos ahora, de criar a los hijos, de volverse padres sustitutos, por el rol de la mujer actual, ¿cierto? Las mamás han tenido que salir a trabajar justamente porque hay que cumplir con todo, con la parte económica, con la parte de la crianza, con todo a la vez. Y entonces los abuelos se convierten en muchos casos esos padres sustitutos. Y el error está en nosotros creer que a ellos les toca. ¿Les toca o no les toca? Pueden decir, no, qué pena, pero yo ya eduqué esto, no me toca a mí, búsquese quien le ayude, que yo los contemplo y se los quiero con mucho gusto, pero no los voy a educar. Es que es una línea delgada pero compleja con la situación actual. Sí, muy incorrecto. Yo creo que en el rol de los abuelos hay que tener en cuenta tres puntos importantes. El primero de ellos es que ese referente en la crianza son los papás. O sea, de eso no hay duda. Eso debe ser muy claro. Por lo tanto, cuando yo tengo claro de que el referente en la crianza es el papá o la mamá, pues el abuelo tiene que aceptar eso. Segundo, los abuelos son el plan B. Ellos están ahí, claro, para ayudar, para servir. Es que es más, inclusive yo creo que lo hacen de manera gratis. Entonces, si nosotros abusamos de eso, nos van a poner sindicato. Porque es que de verdad, muchas veces nosotros abusamos precisamente de ese servicio y de esa ayuda que nos ofrecen, pero son el plan B, no el plan A. Y lo tercero es que los abuelos... El problema es cuando son el B, C, D, F, G, C. Es que el plan B, porque vete, los dejo, ve, cuídame, colábrame con ellos. Ve, empiezan el plan B. Ay, no, qué descarado. Y ahí se va mi tercer punto. Y es que los abuelos tienen que poner unos límites, respetar esos espacios. Porque es que los abuelos ya están en otro momento de su vida. Los abuelos se tienen que cuidar, tienen que poner límites con amor y con respeto. Ellos ya están viviendo seguramente por pérdidas, entonces tienen que elaborar su duelo. Seguramente pronto físicamente tampoco están, no están en muchas condiciones para gacharse, para pararse, para saltar, para brincar. Pues ahora justo tiene tiempo para hacer lo que no pudieron por estar educando a los hijos, o lo que postergaron, más o menos. También pues están como en su derecho a decir no. Exacto. Pues yo lo viviré como abuelo, pero eso no me lo endoce. Y ahí, ¿cómo reacciona uno como hijo? Ok, bueno, nosotros como padres, pues sí, o como hijos, tenemos que primero aceptar, ¿sí? Aceptar precisamente ese rol y precisamente aceptar cuando nos digan no, ¿sí? Nosotros tenemos que actuar con mucha paciencia, saber entender que estos abuelos son nuestros co-equiperos. Y por lo tanto, yo me tengo que ganar la cooperación de ellos. Y cuando busco la cooperación, eso no quiere decir a que me tienen que obedecer, o que hagan lo que yo diga, no. Sí, es asumiendo nuestra responsabilidad, buscar cómo nos colaboran ellos. Sí, y cooperación va mucho más allá, es contribuir, es esa habilidad de dar y recibir. Entonces yo me tengo que ganar la cooperación de ellos. ¿Quieren que les diga cómo? Sí, pues lo hacemos después del corte, porque tenemos que hacer un paroncito, recuerden las llamadas, para que participen por las boletas de No nos digamos mentiras, aquí para que vayan a ver al patrón del bien, este es el del bien. Y hoy estará en obra ya en el teatro, Casa Teatro del Poblado, con su obra No nos digamos mentiras, y les quiero obsequiar a ustedes unas boletas para que vayan a divertirse. Vamos a la pausa y ya volvemos, aquí está otro de los videos que hace referencia a los abuelos. ¡Qué tesoro los abuelos, qué tesoro! Después de ver a Saray, a Emilia, ya ven, Camine, nuestro mamarazo y volvemos con Susana de una vez a nuestra práctica. Susi, nos cabe viendo los pasos para cooperar, ¿cómo va a ser para que los abuelos cooperen con esto? Pero la vamos a incluir dentro de la práctica, porque también hay un ejercicio de disciplina positiva muy chévere que nos va a ilustrar el tema, así que manos a la obra, tenemos poco tiempo, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Bueno, muy bien, ese Jesús se llama Abuela dice, o abuelo dice, mamá dice. Entonces en este caso, los voy a invitar a ustedes para que hagan este ejercicio, yo voy a hacer el rol de la mamá y quiero invitarlos a ustedes que defina quién va a hacer el rol de hijo, hija o abuelo, abuela. Abuela, abuela, a ver, abuela, abuela pa' Mónica, abuela pa' Mónica. Listo, muy bien. ¿Y esto yo sería hijo? El hijo. Ok, vale. Yo lo que te voy a pedir a ti, Leo, es que mires esta escena, ¿sí? No tienes que intervenir, lo único que quiero pedirte es que te conectes como con tu niño interior, ¿sí? Que piensas, que sientes y que quieres hacer o decides hacer de acuerdo a lo que observes en esta escena. Vale. Listo, aquí vamos a actuar. ¿Tú eres la mamá? Entonces, yo soy la mamá. ¿La mamá de ese hijo? Sí, la mamá de ese hijo. Tú eres la abuela. Yo soy la abuela de ese hijo. Correcto. Listo, o sea, tú eres mi mamá. O sea, la mamá tuya. Ajá, sí. Entonces, en este caso, Mónica, vamos a hacer entonces esta escena en la cual mamá dice y abuela dice y vamos a tener aquí una discusión, ¿sí? Una discusión frente a este nieto o a este hijo mío, ¿listo? Ok. Quiero que te metas en ese rol de abuela, ¿sí? Una discusión que vamos a tener aquí y vamos a actuar, ¿listo? De eso se trata, ¿vale? Entonces, ¿estás preparada? Creo que sí. Entonces, te empiezo. Bueno, muy bien. Yo veré, abuela. Ay, mamá, siempre es la misma cosa contigo. Mira, mira a Leo a estas horas y todavía está aquí despierto. Yo necesito que mañana se me despierte temprano. Siempre es la misma cosa contigo, mamá. Yo no sé qué voy a hacer. Ay, pero mi hija, una vez a la semana. Pero mamá, pero por favor, yo no sé cómo hacerte entender. Ah, yo necesito que Leo se me levante mañana temprano y mira a las horas y todavía despierto y viendo televisión. Él se va a levantar. Confía en el cierto leíto y usted mañana se levanta temprano, mi hija. Una vez a la semana, mamá. No, mamá, ¿sabes qué? Si eso sigue así, no te lo vuelvo a traer. No te lo vuelvo a traer, mamá, porque es que de verdad, yo no sé qué. Es que estamos jugando juntos parques. Muchas cosas te he dicho y no me haces caso. Jugando parques. Estamos jugando un partido parques y no, este muchacho me ganó. No, no, no. ¿Cómo le parece? No, no, no. ¿Sabes qué? Otro día hablamos, porque de verdad contigo no se puede. Contigo no se puede, Leo. Apúrate, pues si no vamos. Y me debe el helado que perdí en el parque de abuela. Con lecherita. Sí, con lecherita. Me debe el helado en el parque. Ahí está la situación. Ahí está la situación. Leo, ¿cómo te sientes? La verdad que a uno, una dualidad en el medio de unas dos, pues es mi mamá, es la autoridad a la que le voy a hacer caso, pero una vez necesita la semana más, donde la abuela pues es muy bueno. Buscando parques. Entonces, ¿qué escojo? Queda uno como en el medio de una dualidad ahí que... Impotencia. Una impotencia, no saber a qué debe responder, lo que quiero, lo que debo hacer. ¿Y qué piensas acerca de ti o acerca de esa mamá o esta abuela? No, lo que... Lo ideal es que se pongan de acuerdo, creo yo. Lo que yo quisiera conmigo es que no verlas discutir, ponerse de acuerdo. Que mi mamá sea que una vecescita pueda quedarme esta tarde o que la abuela, de una manera, digamos, adecuada, amable, pues lo... Recórtero a dormir también. Dándole el helado al parque. ¿Y qué te invita a hacer? ¿Qué decisión tomas? Como hijo yo, ¿qué decisión tomo? De elegir una de las dos o de proponer algo. O frente a esa situación. No, es que yo creería que no es problema mío. ¿Qué? Pues yo creo que se lo debe resolver la abuela y la mamá. Pues que ellas deciden. Yo hago caso. Muy bien. Bueno, ¿y tú cómo te sientes? Ay, no regañada. Engañada. Sí. Yo solo lo quería contemplar. Quería pasar rato con él. Quería disfrutar con él. No lo tengo todos los días. No lo tengo a toda hora. Pues no pasa nada. ¿Y qué quieres hacer? ¿Qué decides hacer? Dale el helado cuando vuelva. Esa es la abuela. De pura pica. Es que en serio, se lo doy con lecherita y chantilly. Chips de chocolate. Uy, tienes una necesidad de vengarse que como así. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una. ¿Me va a enseñar a criar hijos a mí o qué? Sí. Exacto. Miren, con esta escena lo que quiero mostrar es que es muy común verlas en los hogares, ¿cierto? Hoy en día. Como estos hijos con estos padres no se ponen de acuerdo aún en pautas de crianza con estos nietos. ¿Sí? Y ese nieto, entonces, está observando precisamente esa discusión. Y no hay nada de malo en que pensemos distinto. ¿Sí? No hay nada malo de eso. Lo malo es, y es muy respetuoso, primero, pues, que el niño esté ahí presente viendo, pues, esta discusión. ¿Sí? Y lo segundo es también, pues, por parte de esta mamá, tener ese estilo autoritario en el cual exige a esta abuela hacer unas pautas de crianza donde previamente no hemos llegado a unos acuerdos. ¿Vale? ¿Y cómo hace entonces a mamá para que yo medio le cope? Vamos entonces para allí, cuatro pasos de la cooperación. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la misma escena pero diciendo los cuatro pasos. ¿Listo? El primero de ellos es validar la emoción. ¿Sí? Entonces, validar la emoción es que es, ve, mamá, te agradezco tanto que tú quieras, yo veo que quieres tanto y amas tanto a Leo y eso de verdad para mí es tan importante y lo valoro tanto. Pero si tuvieras el rollo para levantarlo mañana. ¿O no? Pues ya voy. Segundo paso, mostrar empatía sin condonar. ¿Y eso qué quiere decir? Sin juzgar, sin echarte cantaleta, sin mostrar empatía. Es decir, es, yo entiendo cómo te sientes, yo entiendo que de pronto tú quieras mimarlo un poquito más porque es poco el tiempo que estás juntos. ¿Sí? El tercer paso es manifestar mi percepción y mis sentimientos. Es decir, pero mamá, yo estoy cansada, ¿sí? Yo trabajo todo el día para el otro día, levantar al niño para el colegio. Ay, para mí es tan difícil. si yo no entendería más fácil. Sí, y el cuarto paso es buscar una solución. Mamá, ¿te parece si mañana nos vamos juntos y nos tomamos un cafecito y conversamos y miramos a ver qué podemos hacer para la próxima para que Leo se me acueste más temprano? o te lo dejo el fin de semana que no hay problema que trasnoche. Quinto paso, pijama donde la abuela Mori y sexto paso, uno se despide. Chao, mamá. Chao, televidente. Se nos acabó el programa. A Susi, muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Disfrútense. Es puente. Aprovechense. Y nosotros nos volvemos a encontrar aquí el próximo martes con un tema. Venga, conectados, conectados. Chao, chao.